e inmediatamente se mete en las cabezas el jingle de Caracol. Año, año tras año, generaciones han crecido con ese jingle de Navidad, se acabó Halloween y todo es el jingle de Caracol. ¿Y sí sabe lo que dice? Año nuevo y Navidad. Caracol con sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Queremos también con los talentos saber cómo los han acompañado en toda su vida y además hay diferentes versiones. Y una prueba a ver si se lo saben o no. Vamos a ver. De año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad, Caracol con sus oyentes. Bueno, se me fue el pedacito, pero yo sé que cuando la escuche inmediatamente la voy a cantar. De año nuevo y Navidad, Caracol con sus oyentes. De año nuevo y Navidad, Caracol con sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad, eh, sí, eso. Eso, pero repetido entre veces. Yo creo que hace muchos años, creo que unos 30 años podría ser. En los años 50. Uy, puede ser por allá en la década de los 50, por ahí, 59, 60. ¡1950! No, no lo sé exactamente, pero suena muy antiguo. De año nuevo y Navidad, Caracol con sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Ese es el primero, ¿no? Por ahí 74. No me atrevo a decir un año, pero esto debe haber sonado en la segunda mitad del año 50. Primero de Diciembre de 1978. Este puede ser del 78. Suena muy a la sonora matancera y la sonora matancera fue reina durante muchas décadas, pero le voy a apostar a la década del 70. Uy, qué sabrosura. Yo a esto me lo pongo como entre el 60 y los 70. Ese es 1982. En Navidad y Año Nuevo escuchamos a Caracol, en sintonía con los oyentes, disfrutándolo mejor. Creo que ochentero puede ser, ¿no? Yo a esto le pongo 84. No lo conocía y no sé por qué lo guardaron. Está buenísimo. También el estudio debe haber sonado como en los 80. Caracol Radio, 1260 AM. De Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, fórmula votos perdientes de paz y prosperidad. 80. Esto lo hicieron para grabar en Bucaramanga, una cosa así, en los 90. Lo grabaron y lo guardaron. ¡Sáquenlo! De Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, fórmula votos perdientes de paz y prosperidad. El espantoso debe ser en el 1990. No, no sabía que existían tantos. ¿90? ¿90? Este es nuestro saludo de Navidad y Año Nuevo. ¿Y si esta música despierta en usted el espíritu de paz que lo inspiró? Este es uno de mis favoritos y probablemente lo es porque tiene la voz insignia de Caracol Radio que era la de Juan Harvey y Caicedo y me parece muy emotiva y además me produce cierta nostalgia porque es como recordar unas marcas insignias de esta compañía, Radio Reloj, Radio Recuerdos, en fin. Eso sonó en el 80 y algo, a principios de los 80. Como entre el 89 y el 91. Es muy parecido al cuento de los hermanos Grimm. Manuya, Anonine y yo. Más o menos 90-2000. Esta versión la vieron a ver en la primera década de este siglo, es decir, entre el 2000 y el 2010 y es muy bonita pero ya es demasiado moderna para mi gusto y sobre todo me conectan con lo más importante de estos jingles que están en el ADN de las familias colombianas, por eso somos más compañía. Y en la mano de todos estos talentos les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad. Gracias por acompañarnos todos los días, año tras año, por estar conectados a través de sus radios y sus dispositivos móviles con toda la información, con buena compañía y además con las mejores voces para ustedes. Esperamos que la pasen en familia y desde la familia Caracol les deseamos felices fiestas.